Hemos invitado al abogado Heather de Sousa, es un abogado que forma parte de la firma jurídica Carvajal y Asociados, el grupo jurídico Carvajal y Asociados, y a quien hemos invitado porque el tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con el inicio de una acción judicial por recuperación de una deuda de condominio. Ayer comentábamos hace rato que tuvimos a la doctora María Alejandra Parra en la voz de los expertos hablando sobre la cobranza extrajudicial y nos explicaba a ella que la cobranza extrajudicial, además de hacer su efecto, tenía un elemento muy poderoso, que era prepararse para la fase judicial, revisar la documentación, los avisos de cobro, el expediente, de manera de llegar a una acción judicial con todos los elementos necesarios y que puedan garantizar o al menos dar la certeza, la certeza en juicio no la tiene nadie, pero sí garantizar al cliente, ejercer una buena acción para recuperar las deudas. Esa es la razón por la cual hoy hemos invitado al doctor Geder de Sousa a que le damos la bienvenida a este espacio. Momento de la voz de los expertos. Muy buen día, doctor Geder, bienvenido. Buenos días, Tibaire, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos en el espacio de Elías Santana y quien te habla en esta sección de, bueno, de la voz de los expertos, porque eres uno de los expertos para hablar del tema judicial. Perfecto. Buenos días, doctor. Un gusto conocerlo. Buenos días, Elías. Buenos días. Igual, un placer para mí. Doctor Geder, bueno, ya creo que en la introducción le explicamos la razón por la cual habíamos hecho esta invitación porque a veces es muy ligero cuando en las asambleas de condominio dicen las personas, bueno, pero yo no sé qué están esperando para demandar a los morosos y qué tanto es eso, porque aquí no se hacen las cosas rápidas y a veces no tenemos la percepción de lo que significa intentar una acción judicial. Una acción judicial que cuando decía mi papá o dice mi papá que es abogado que había que temblarle el pulso cuando una persona firmaba un líbero de demanda porque se desencadenaba una serie de consecuencias para todas las partes. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, usted como abogado que se encarga de procesos judiciales, ¿cuál es el primer paso que debe tomar una comunidad de copropietarios cuando es su cliente cuando ingresa a un bufete jurídico para intentar una acción judicial? El primer paso que debe tener el cliente cuando ingresa al bufete para intentar una acción judicial es tener claro el tiempo, porque a veces las personas piensan o el cliente cree que es un proceso totalmente rápido. No, los procesos judiciales tienen sus mecanismos, tienen su tiempo y tienen sus laxos y los laxos hay que respetarlos. En este caso, lo primero que yo verifico como abogado es que se haya cumplido principalmente con la cobranza extrajudicial. Si se cumplió con la cobranza extrajudicial y este repitario continúa en su morosidad y no ha llegado a un acuerdo conciliatorio para por lo menos comenzar a cancelar sus recibos vencidos es cuando se procede a la acción judicial, que es la vía ejecutiva. Eso es lo primero, porque de verdad que estoy de acuerdo. Nosotros no podemos como abogados intentar un juicio sin haber conversado previamente con la persona porque a lo mejor no han hecho los pasos suficientes. Ahora fíjese, el juicio de la vía ejecutiva, doctor, tiene la particularidad que una vez que se intenta la demanda, lo primero que hace el juez al admitirla es emitir un decreto de embargo ejecutivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué le podemos explicar nosotros a la audiencia que cuando ya un caso entra a juicio y es admitido, su inmueble puede estar en riesgo? Conversemos un poquito sobre eso. El decreto de embargo ejecutivo es una solicitud que se hace inmediatamente dentro del nivel de la demanda. Es una de las solicitudes que se hacen dentro del nivel de la demanda, inclusive hay otras solicitudes que se hacen como la prohibición de la general grabar. Claro. Pero especialmente esta solicitud de embargo es para garantizar que si el moroso, el propietario, no cancela dentro del juicio la deuda que tiene con el condominio, puede ser embargado y en ese embargo su bien inmueble puede ser rematado o puede ser obligado el propietario a vender el bien inmueble para poder cancelar la deuda que tiene con el condominio, no solo la deuda, las costas procesales y la indemnización que tiene que cancelarle a la junta de condominio. Entonces sí corre un riesgo el propietario de perder su bien inmueble cuando no cancela los recibos de pagos vencidos o no llega a un acuerdo conciliatorio dentro de la demanda. ¿Me escuchan? Estamos en línea, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Ok, perfecto. Es que se fue el audio por un momento. ¿Cuánto pudiera incrementarse una deuda que entra en un juicio? Vamos a suponer que una persona tiene dos años sin pagar condominio, ya ha acreditado o tiene tal vez 5 mil dólares, por decir un monto imaginario. ¿A cuánto puede ascender esa deuda para una persona que se ha negado reiteradamente a pagar a lo largo de un procedimiento como este? ¿Cuántos son, por ejemplo, los honorarios de abogado? ¿Qué otras costas, otros costos puede generar un juicio? Fíjate, no puede superar el 30% de la indemnización. La indemnización no puede superar el 30% de la cuantía de la demanda, comenzando por ese espacio. No se puede superar el 30%. En ese caso, se estipula la demanda, la cuantía se estipula en una cierta cantidad. Debe 5 mil dólares, como me acabas de poner el ejemplo. Esa es la cuantía de la demanda. Pero tenemos que también verificar si eso supera las 15 mil unidades tributarias para irnos por una acción de primera instancia o no supera las 15 mil unidades tributarias para irnos por un tribunal municipal. Esos son los TICs que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo supera las unidades tributarias para irnos por un tribunal municipal o para irnos por un tribunal de primera instancia? Y dependiendo de la cuantía de la demanda, es que vamos a cuantificar la indemnización, que no puede superar el 30% de la cuantía de la demanda. Bueno, y además de ese tema de los honorarios a los que está obligado a pagar el demandante, el demandado, perdón, también hay que tomar en consideración el tema de la indexación, doctor Geder, que ya la aprueban de oficio, la decretan de oficio en los tribunales. Conversemos también acerca de eso. La indexación es aquel resarcimiento, porque es resarcir el daño causado. Para eso es la indexación, para resarcir el daño causado al patrimonio de la comunidad. O sea, todos son comuneros, entonces tienen que resarcir ese daño causado, porque obligó a la comunidad a ejercer una acción judicial. Y esa acción judicial conlleva un procedimiento. Y el abogado va a estipular, según el caso, sus honorarios profesionales. Y dentro de esos honorarios profesionales están las costas procesales a las que son condenados. El propietario, una vez tenga una sentencia definitiva, condenatoria, van a condenarle en costas procesales y van a condenarle en indemnización. ¿Por qué? La indemnización es para satisfacer esa deuda que él tiene. Es para que pueda la comunidad tener una indemnización justa y adecuada por su morosidad. Es decir, que esa indemnización va a cubrir los daños y perjuicios ocasionados. Y ocasionados al patrimonio, al valor de la moneda, la capacidad, la pérdida del valor de la moneda, que es justamente lo que conlleva la indexación. Elías, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, sí, cómo no, doctor. ¿Qué resultado diferente o qué procedimiento diferente vamos a esperar desde una comunidad cuando acudimos a un tribunal municipal o al de primera instancia? Fíjate, el resultado siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. El tribunal municipal va a ejecutar de la misma manera como ejecuta el tribunal de primera instancia. La única diferencia es la cuantía de la demanda. Que uno supera las 15.000 unidades tributarias y el otro no supera las 15.000 unidades tributarias. Pero es el mismo procedimiento especial. Una pregunta, doctor Geder. Siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Siempre hay la posibilidad de conversar, de transar, de llegar a acuerdos dentro de una demanda. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar a un administrador o a una comunidad de copropietarios o a una junta de condominios acerca de esta posibilidad de convenir o transar? Y se lo pregunto porque en mi ejercicio profesional me he conseguido con comunidades que dicen o lo paga todo o que pierde el inmueble. Conversemos sobre esta posibilidad de transar. Bueno, mis recomendaciones siempre han sido, primero, verificar el por qué la persona está morosa. Cuál es su condición económica actual para poder llegar a una conciliación satisfactoria para ambas partes. Porque tenemos que estar claro y conscientes que estamos en una situación económica a nivel del país bastante precaria. Y hay muchas personas actualmente que dependen de un sueldo mínimo que no les alcanza para cubrir muchas necesidades básicas. Entonces, lo primero es sentarse con la persona. Ver si esa persona es una persona consciente que está totalmente irracional. Que es racional. O sea, que está consciente de lo que debe. Y que está consciente de llegar a un acuerdo reparatorio con la comunidad. De decir, mira, sí, yo voy a cancelar, pero puedo ir cancelando un recibo por mes. Puedo ir cancelando los atrasados por parte. O me los puedes ir cargando a los recibos actuales. Para yo poder ir cancelando como poco a poco a medida de sus ingresos mensuales. Pero esa es una de las vías, conversar primero y ponderar la situación económica del propietario. Para saber por qué está moroso, por qué ha dejado de cancelar los recibos. Pero si es una persona que uno lo ve con una forrunner 2018 y después lo vemos con una forrunner 2021 o 2022. Obviamente es un moroso descarado que no tiene la intención de cancelar el condominio, esos recibos de pago. Entonces ahí es donde uno pondera y dice, ya va. Si tú tienes una camioneta forrunner 2022, ¿cómo no vas a tener para cancelar 200 dólares, por ejemplo, de condominio? Y es cuando ponderamos y decimos, no, tú eres un descarado. Y simplemente tenemos que ejecutar las vías y accionarla para poderte cobrar. Porque tienes con que cancelar. ¿Qué pasa, doctor Gever, cuando el propietario no está? Cuando el inmueble se encuentra solo, tiene una gran deuda y hay la necesidad o se tomó la decisión en asamblea en ir a juicio. ¿Ese procedimiento tiende a ser más largo? ¿A quién se cita? ¿Cómo se actúa en ese caso? Actualmente, con la nueva jurisprudencia que nos permite notificar o citar vía telemática, tenemos la facilidad. Podemos demandar de igual manera. Podemos demandar. Una vez demandado, tenemos que suministrar al tribunal, piense a correo electrónico o números telefónicos, para que esta persona sea citada vía WhatsApp. Una vez esta persona sea citada vía WhatsApp y conste en actas su citación personal, él va a tener su derecho a contestar la demanda. Si esa persona se consta que fue citada y se deja constancia en acta por la secretaría del tribunal o el secretario del tribunal, que ya fue citada vía WhatsApp y no comparece, el juicio va a continuar y va a prosperar. ¿Esté presente o no esté presente? Porque ya fue debidamente citado. Oye, estos avances que se han hecho, Elías y el doctor Ger, en temas de notificaciones telemáticas, cambian la perspectiva, ¿verdad, Elías? Antes era la publicación de los carteles y nombrar un despensor. Oye, qué interesante es que estos cambios que se han dado por vía jurisprudencial, ¿no? Sí, y que nos ponen además a los ciudadanos en una situación diferente desde el punto de vista del momento en que podemos tomar la decisión de actuar legalmente o no. Creo que estas son todas, todas han sido decisiones que facilitan que una comunidad se pueda plantear la posibilidad de la contratación de un profesional del derecho para recuperar, bueno, la deuda de un moroso. Y en ese sentido, doctor, le quería preguntar que qué monto, obviamente sería en divisa, es el atractivo, cuál es el punto de partida para que una comunidad pueda contratar un abogado. Porque de pronto tenemos morosos que deben tres años, pero eso cuando lo llevamos a dólares son dos, son ciento y tantos dólares, ¿no? Porque son edificios, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, en la zona del Valle, en la zona de Caricuado y condominios donde se pagan cinco dólares al mes o diez dólares al mes. Entonces alguien tiene una deuda de mucho tiempo, de larga data, pero de un monto muy pequeño. Bueno, en ese caso realmente es considerar la situación económica de cada condominio, de cada propietario, para poder ponderar y llevar a cabo una buena relación contractual. En ese sentido sería establecer unos honorarios profesionales adecuados y no exagerados para que por lo menos esa junta de condominio pueda lograr accionar y pueda tener la confianza en el abogado que está contratando, que no los va a dejar a mitad de camino votados porque no tienen con qué cancelar. Entonces la cuestión es establecer unos honorarios accesibles de acuerdo a la necesidad de esa junta de condominio. Yo como abogado siempre lo hago. No pondero las situaciones. Yo pondero la situación económica de cada cliente para saber a qué estatus puedo yo llegar a colocar unos honorarios profesionales. Bueno, sí, eso nos lo enseña nuestro reglamento de honorarios mínimos y el código de ética. Me parece muy adecuado porque no todas las comunidades son iguales. Lo importante sí, doctor Gede, es decir que esos gastos iniciales tienen que ser cubiertos por la comunidad. Yo siempre recomiendo que cuando hay una morosidad así prolongada, vía asamblea de propietarios, se apruebe una suerte de fondo legal. Hay algunas, sobre todo los centros comerciales grandes, dentro de sus gastos tienen un fondo legal porque están sometidos a muchas incidencias en las que tienen que contratar profesionales del derecho y de otras áreas. Pero tener un fondo legal para que al momento de tomar la decisión va a ser como adelantar una parte. Y una vez que se consigue el cobro de la deuda y todos los intereses, la indexación, se revierta a la comunidad lo que invirtió. Pero eso, eso indudablemente que este pago inicial corre a cuenta de quien contrata, doctor Gede, ¿no? Por supuesto, claro, para eso está el contrato de honorarios profesionales y dentro del contrato de honorarios profesionales establecemos los gastos administrativos que van por cuenta de quien contrata los servicios profesionales. Así, ¿alguna recomendación final que quiera compartir con nosotros acerca de lo que debe hacer una comunidad de copropietarios antes o después de tomar la decisión de contratar los servicios de un bufete, de un escritorio jurídico y hacer la cobranza? Mira, mi recomendación siempre va a ser que primero agoten la vía extrajudicial, agotar la vía extrajudicial, agotar la vía de la conciliación antes de tomar la decisión de contratar los servicios profesionales de un bufete o de un abogado para llevar a cabo la vía ejecutiva. En ese caso, lo más lógico es que se busquen a un especialista en la materia para que puedan prosperar dentro de la demanda, porque hay a veces abogados que no conocen el tema, se lanzan al agua, a nadar en aguas profundas y terminan perjudicando a la comunidad. Doctor, dos elementos que nos ayudaría mucho a que una comunidad cuando está considerando demandar o no demandar por cobro de bolívares, ¿qué tiempo promedio, sabemos que cada caso es diferente, pero qué tiempo promedio según su larga experiencia dura un juicio por cobro de bolívares? Y luego, ¿cuál es el, hablando en términos del béisbol, cuál es el averaje, cuál es el porcentaje o el nivel de eficiencia, eficacia de lograr el cobro de bolívares que usted ve en el ejercicio profesional cotidiano? O sea, esos dos elementos para que una junta diga, bueno, sí, se cobran siete de cada diez, vamos a suponer, y dura seis meses. Entonces, bueno, teniendo eso claro, ellos pueden ponderar mucho mejor la situación y tomar la decisión de demandar o no demandar. Claro, fíjate una cuestión. Toda demanda tiene un laxo procesal, toda demanda tiene un tiempo estipulado, que uno puede decir, puede durar seis meses, pero acuérdate que dependiendo también de las situaciones, porque a veces nos podemos llevar hasta un año en un proceso o un poquito más. Los juicios civiles siempre tienden a alargarse un poquito más de lo previsto, tanto para el abogado como para las partes. En ese caso, siempre es bueno dar, no dar un tiempo exacto, un tiempo estipulado. Mira, podemos tardarnos seis meses, pero podemos tardarnos un año, pero vamos a lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cobrar, porque va a prosperar en un noventa por ciento, porque vamos a poner el otro diez por ciento, que son los contratiempos. Pero en un noventa por ciento, vamos a lograr que sea efectiva y expedita la demanda. Bueno, agradecido, doctor Gede, por haber aceptado la invitación a participar acá con nosotros en el programa. Estaremos atentos y pendientes de usted. Nos gustaría saber sus coordenadas, cuáles son, dónde ubicarlo, en qué parte está ubicado su escritorio jurídico, y este y algunos algún teléfono de contacto. Ok, mi teléfono WhatsApp es cero cuatro veintiséis dos once sesenta siete nueve. Y el escritorio queda en mi escritorio queda exactamente en en el Palacio de Justicia, esquina de Cruz Verde a Velázquez, edificio centro Cruz Verde, piso cuatro, oficina cuarenta y cuatro. Bueno, de verdad, muy agradecido a usted y a la doctora Erika Rivas, que tuvo a bien comentarse que forman parte de un de una firma de abogados bastante seria y que además tiene la ventaja de que Erika ha sido presidente de la Junta de Condominio. Nada más y nada menos que de Encantado Humboldt, así que tiene el barraje y la experiencia con esa miniciudad, porque realmente eso es una miniciudad a el Encantado Humboldt. Muchísimas gracias y bueno, será el que quiere que sea un gran colega. Sí, seguro que. De nada, igual, siempre a la orden. ¡Gracias!